Bienvenidos. Using set notation, describe the regions shaded on the Venn diagrams. Entonces, usando la notación de sets, que sería pertenece, incluido, intersección y unión, si no me olvido alguno, tenemos que describir la región que nos sombrean en cada uno de los Venn diagrams. En todos tenemos un universo y dos sets, el A y el B. Entonces, en este caso nos marcan esto. ¿Esto qué sería? Estos serían los elementos que están en A y en B a la vez. Entonces, sería, nos estamos relacionando los subsets A y el B. ¿Pero cómo? ¿Es unión o es intersección? Si fuera unión, sería la suma de todos los elementos de los dos. O sea que sería todo esto. Pero como es solo los que están en los dos a la vez, es donde intersecan los dos sets. Por lo tanto, es la intersección. A intersección B. En el siguiente, tenemos esta sección de acá. Entonces, estamos relacionando el A y el B, de alguna forma. A ver, entonces, ¿qué estaríamos relacionando? Bueno, sería todo lo que está en B, por ejemplo. Esto está en B. Esta parte es sombreada. Pero, de la misma forma, no está en A. Porque si fuera solo lo que está en B, si lo que describimos es esto, B, sería todo esto. Entonces, tenemos que expresar, de alguna forma, que lo que está en A no va. Para que nos quede solo la parte sombreada. Entonces, lo que está en A no va, es lo mismo que decir que lo que no está en A va. Lo que no está en A es A'. Entonces, aquí estaremos relacionando A' con B, de alguna forma. Entonces, lo que no está en A va a ser todo esto. Y lo que está en B va a ser todo esto. Entonces, ¿dónde se cruzan las rayas? En esta parte sombreada. Esto tal vez les parezca raro, pero con práctica les va a salir muy fácil. Entonces, esto sería A' intersección B, porque es donde están los dos a la vez. All the students in a class of 20 took tests in mathematics and chemistry. The following table shows the results of these two tests. Entonces, todos los estudiantes en esta clase de 20 hicieron exámenes de matemática y química y te tira los resultados de los dos exámenes, la tabla. En matemática pasaron 12, no pasaron 8, en química pasaron 11 y no pasaron 9. O sea que hay, son 20 alumnos, fíjense. Acá tenemos 20, acá tenemos 20. Entonces, M son los estudiantes que pasaron matemática. C es los estudiantes que pasaron química. Y X son los que pasaron los dos. Entonces, tenemos que escribir tres expresiones en términos de X que complete el Venn Diagram. ¿Cómo funciona eso? O sea, nos dicen que hay una determinada cantidad que pasaron tanto matemática y química. Que pueden ser entre 11 como máximo, que los 11 que pasaron química también pasaron matemática. O puede ser 0. No, 0 no. O puede ser 1. O 2. Que 2 que los que pasaron matemática también pasaron química y los demás pasaron separados. Entonces, en términos de X, si nosotros quisiéramos poner cuántos pasaron química pero no pasaron matemática. Serían los 11 que pasaron química menos los que pasaron química y matemática. Pues ya lo estaríamos poniendo acá. ¿Se dan cuenta? De tal forma que si agarráramos el set C solo que tiene el X y el 11 menos X, al sumar los elementos nos queda 11 menos X más X, 11. Nos queda que los que pasaron química son 11. Que es correcto. Hacemos lo mismo para matemática. Para matemática pasaron 12, pero acá yo voy a poner X. Entonces yo digo que X más 12 más un número me tiene que dar 12, porque son 12 los que pasaron en total. Y este número va a ser menos X. Entonces lo que escribiríamos acá sería 12 menos X, siguiendo el mismo criterio que con química. Entonces fíjense, ahora tenemos que poner los alumnos que no pasaron ninguno de los dos exámenes. Esto puede parecer complicado, pero vamos a pensarlo así. Tenemos 20 estudiantes, ¿no? Entonces si le restamos los que pasaron química, estaríamos restando 11, ¿no? Y ahora le restamos los que pasaron matemática, entonces le restamos 12. Pero al restarle 11 y restarle 12, le estamos restando dos veces, le estaríamos restando dos veces los que pasaron ambas materias. Pues imagínense, Juan y Pepe pasaron química, Juan y Pepe, y Ernesto y Juan pasaron matemática. Le restamos Juan y Pepe y Ernesto y Juan, y Juan ya lo restamos dos veces. Entonces, por lo tanto, los que pasaron ambas materias, los tendríamos que sumar una vez, para no restarlos dos veces. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tendríamos que sumar X así. Lo voy a explicar de vuelta, por si no se entendió. Número total de alumnos, le restamos los que pasaron matemática, le restamos los que pasaron química, y nos debería dar los que no pasaron nada. Pero fíjense que acá hay algunos que comparten, y estos que comparten están representados con X. Si quieren se puede escribir así. Sumamos las tres partes estas. Esto, esto y el óvalo del medio. Entonces, esta cosa de acá afuera, los que pasaron solo matemática, van a ser 12 menos X. Los que pasaron solo química, van a ser 11 menos X. Y los que pasaron las dos, van a ser X. Entonces sumamos los tres. Esto se me va con esto, y me queda 12 menos X más 11. O sea, 23 menos X. Y esos son los que pasaron las dos materias. O sea, los que están acá adentro. Los que están afuera, van a ser el número total de alumnos menos esto. O sea, en X menos 3. X menos 3. Si se fijan, es la misma cuenta que me daba antes. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos el total, y le restamos lo que estaba acá adentro. Como ya teníamos cada fragmento expresado de una forma, lo pudimos hacer muy fácilmente. Para terminar, nos dicen que dos alumnos falsaron tanto matemática como química. Entonces nos están diciendo que dos alumnos es esto. Tenemos que encontrar el valor de X y la cantidad de estudiantes... Ah, el valor de X, que sería el número de estudiantes que pasaron ambos exámenes. Habiendo resuelto el ejercicio anterior, es muy fácil. Nos dicen que dos alumnos falsaron matemática y química. O sea que X menos 3 nos tiene que dar 2. Por lo tanto, pasamos esto sumando. X va a ser igual a 5. X igual a 5. Hasta el próximo video.